Un día desapacible ha acogido esta mañana al presidente Bush en la isla de Malta, un trozo de tierra en medio del Mediterráneo y en medio de la historia. La primera cumbre entre el presidente norteamericano y su colega soviético Mikhail Gorbachev, que llegará dentro de una hora, se celebrará a partir de mañana en la bahía de Marsagló, muy cerca del lugar donde naufragó San Pablo en el año 60 después de Cristo. En el escenario del encuentro, dos barcos, el veterano crucero norteamericano Belknap, remozado recientemente, y el portamisiles Slava, representante de la última generación de navíos militares soviéticos. La diplomacia norteamericana ha hecho esfuerzos por apagar las expectativas en torno a esta cumbre flotante a la que han calificado de simple encuentro informal. Pero lo cierto es que, haya o no acuerdos concretos, el momento político que vive Europa le confiere el carácter de página nueva de la historia. Según Bush, no se producirán acuerdos sobre desarme, no habrá propuestas de reducción de tropas, por lo menos sustanciales, no se tomarán decisiones que afecten al destino de los pueblos. Se quiere, en definitiva, alejar la sombra de Yalta por todos los medios, aunque la fonética haya jugado una mala pasada, y Malta y Yalta suenen casi igual. Gracias por ver el video.